Jay Wheeler llega a Boston con su gira Emociones World War II Yo dije que no volvería a caer Pero te miro y siento que caí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte Viernes 9 de julio en el House of Blues de Boston Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Que todavía no lo olvido No te lo pierdas, Jay Wheeler en concierto Que se acabó la botella La curiosidad me mata y no aguanta Jay Wheeler, viernes 9 de junio en el House of Blues de Boston Compra tus boletos ya en Ticketmaster Para más información visita maudiciorrochapresenta.com